Hola, hola. ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo estamos? Hola, tíche. Hola, hola, Janina. ¿Cómo estás? Janina. Thank you. Hola, hola, Janina. Hola, hola, Jessi. Hola, Janina. Hola, Wendy. Hola, Elsie. Hola, Dina. Hola, hola. Yo escucho a alguien como que se me está muriendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué fui yo? Yo guardé. Le voy a decir, buenas, buenas. Esa es la actitud, yes. Esa es la actitud, yes. Buenas, buenas. Buenas. Ya es el TikTok, bro. Ya lo vi. Qué terrible. Pero I like it. Yo no soy de TikToks. Yo no soy de TikToks, pero... Pero I like it. Ya lo vi por ahí. No soy de Hong Kongería. No soy de TikToks. Ok. Good evening. Hola. Good evening. Welcome, everybody, to the class. Thank you very much. I see that some people is reporting that they're having issues. Thank you very much for reporting on time. Solo que recordarles a todos que tenemos ya solamente un par de semanas para terminar. Así que yo espero que todos se conecten para que todos puedan graduarse, pues. Right? So, that's the main idea. Hi, Jessy. Hi, Dominica. Bueno, vamos a ver quiénes están con nosotros so far. Gracias a los que se están uniendo. Ya tenemos a Mr. Samurai con nosotros. Mr. Samu. Mr. Samu is with us. Thank you, Mr. Samu. Samu es el protegido de todo el team. Sí. I was looking for my... Hello. Hello. Hello, team. Welcome. We're going to take attendance right now. So, vamos a tomar attendance ahorita. Vamos a ver qué tal si todos están por acá. Carlos Alberto Segura está por acá con nosotros. All right. Carolina Eleonor Cardona. Dina Chinchilla. Present teacher. Edgar Cruz. Present. Perfecto. El Cimerino. Present teacher. Eber Ortiz. Gertrudis Yanira. Present teacher. Marisol Mejibar. Present. Perfecto. Adán Asencio. Federico Campos. Roberto Torres. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Perfecto. Juan José Cerón. Ricardo Alvarenca. Present teacher. Right now, he's going to connect it. Perfecto. Thank you. Thank you. We have Magdalena Rivera. Magdalena Rivera. Raúl Alvarado. Javier León. Samuel Tejada. Present teacher. Sonia Gomez. Jesse Escoto. Present teacher. And Domenica. Present teacher. Perfect. That's great. Thank you very much. All right. So. Thank you. Welcome, Carolina. Thank you very much for reporting. Thank you. Okay. Perfect. Okay. Chicos. El día de ahora terminamos la semana número tres. El día de ahora terminamos la semana número tres. Solo nos quedan seis clases, cinco clases más por esta unidad y la última clase que es un review donde vamos a tener prácticamente el examen final y la encuesta de satisfacción de INSAFOR. Okay. Así que solamente tenemos seis clases más. Quiere decir que el día miércoles de la otra semana nosotros terminamos completamente las clases. Okay. Muy bien. Para esto yo les me gustaría recordarles a todos que tenemos que tener ochenta por ciento de asistencia con todos los minutos contados. Yo creo que muchos de ustedes vieron un comunicado por ahí, ¿verdad? Que decía que tenemos que contar los minutos. Así que les pido a todos que si ustedes de verdad quieren graduarse, si ustedes de verdad quieren culminar este módulo, pues se queden la mayor parte del tiempo conmigo para que usted pueda concluir y pasar al siguiente módulo y poder graduarse. Okay. Una de las cosas que también nosotros necesitamos es que todos ustedes ya no falten para que no tengan ningún problema de asistencia. Necesitamos el ochenta por ciento de asistencia con el cien por ciento de minutos para que usted pueda continuar, ¿verdad? Si no, pues va a tener que repetir el módulo. Creo que de esa forma, pues lo vamos a tener que volver a hacer. Usted va a poder tener que repetir el módulo para poder moverse al siguiente módulo. Estos son los recorrimientos de Insaford. No sé si alguien tiene una pregunta acerca de estos requerimientos o estos procesos de Insaford, chicos. Tenemos un par de minutitos para preguntar. T-shirt, disculpe, no lo escuché. ¿Sí? Hola, hola. Sí, estoy aquí. ¿Cuándo es que termine el módulo? Terminamos el miércoles de la próxima semana. ¿De otra semana? Okay, gracias. Sí, tentativamente lo terminamos el día miércoles. Sí, sí, ya terminé. ¿Perdón, Alberto? ¿Cuándo se renovaría el nuevo módulo? ¿Cuándo se renovaría el nuevo módulo? Fíjense que para eso ustedes van a recibir un correo informativo de Insaford por parte de Inglés Corporativo y ellos le van a dar lineamientos de cuándo ustedes se deben de escribir. Yo tengo entendido que esta semana usted tendría que inscribirse. Si no se inscribe esta semana, es muy probable que el cupo se cierre. Así que sí es importante que revise su correo electrónico porque en su correo electrónico le están mandando la información y creo que también en su WhatsApp. Cualquier cosa se puede comunicar con la administración. Dime, Jessy. Esta semana lo mandaron, lo mandaron el lunes. El lunes, correctamente. Muy bien, muchas gracias, Jessy. Sí, ya estamos enviando las informaciones y las planillas y todo eso. Eso ya es cuestión con recursos humanos. Con recursos humanos, cabal. El último día, dijeron, descripción. Muchas gracias, Tim. Qué buena respuesta. Muchísimas gracias por participar y responder las preguntas del compañero. Good job. Bueno, no sé si recuerdan que el día de ayer tuvimos bien poquito tiempo. We had just a little bit of time. Donde nosotros estábamos viendo esta actividad que ustedes ven en pantalla. Donde muchos de ustedes tuvieron que hacer varias preguntas para responder esta información que ustedes tienen aquí en pantalla. Lo que vamos a hacer el día de ahora es que a mí me gustaría que tuviéramos un happy hour, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me encantan los happy hours. Y ustedes saben que yo adoro verlos sudar a todos, ¿vean? Honestamente, yo no es que lo disfrute, pero honestamente lo disfruto mucho. A mí me encanta que ustedes, ¿verdad, Parti? Miren la cara que me hace Carolina. Miren la cara que me hace Carolina. Bueno, a mí me gusta mucho que ustedes practiquen. I love the practice. I think that it is necessary for us to practice English. En especial porque, pues, ustedes no me van a dejar mentir. Cuando ustedes están en su trabajo, cuando ustedes están en casa, bien poco es lo que podemos practicar. Así que la única oportunidad que tenemos de poner en práctica, corregirnos, practicar con nuestros compañeros, es acá en clase. So, I would like to give you quizás un par de minutitos, porque esta clase es como un review de toda la unidad. ¿Qué les parece si les doy un par de minutos para que terminemos esta práctica de las prepositions on time, donde nosotros vamos a practicar prepositions on time in the morning, in the afternoon, and in the evening? ¿Verdad? ¿Verdad? So, try to speak and practice your vocabulary and your English. That you ask questions to your partners, so you guys are able to fill out the information. And that you answer properly. Usted tiene que practicar respondiendo las preguntas correctamente, tal cual como nosotros lo hemos hecho en la clase. So, I'm going to give you the time right now. So, what we're going to do is that we're going to be having the time, so you guys can practice. Y nos vemos todos en los breakout rooms. Nos vamos a ir por diez minutitos, por ahí, diez minutitos para que podamos practicar, and then we're coming back. Thank you very much, Tim. ¿Alguna pregunta so far? Si no hay preguntas, nos vemos en el breakout room in a few minutes. Thank you, Tim. Thank you. Hola, Juan Alberto. Hola, Jessi. Fíjese que estoy teniendo un poquito de problema con la conexión, entonces estoy entrando y saliendo. Yo no sé en qué tiempo estoy porque ayer incluso diez minutos antes no pude saber en qué estábamos porque perdí totalmente conexión. Ok, deme un minuto, voy a tratar de sacarla y volverla a meter. Deme un minuto. Sí, porque yo ya intenté, no sé qué pasa. No se preocupe, no se preocupe. Vamos a ver. Deme un minuto. Vale, la voy a mover al equipo de, al equipo uno. Dígame si le pasa ahí, le aparece el pop-up. Ok, perfecto. Vamos, vamos. No, ya no, ya no, ya no. Ya no aparece. Vale, lo voy a volver a mover una vez más. Y dígame si le aparece el pop-up. Ya. Ok, perfecto. Thank you. Gracias. Gracias. Bueno, yo estaba queriendo elaborar las preguntas, estaba, con las actividades. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahorita sé que hago ocupadito en el trabajo. Sí, es que, bueno, ahorita estoy en el trabajo, pero no sé qué, qué pregunta. O sea, sí me acuerdo que era verdadero. De lo último que hicimos, del ejercicio que hicimos ayer, lo último. Preguntas sobre nuestras actividades. Ah, no, pero es que eso, eso era, era. Preguntas usando las preposiciones. Sí, ajá, las preposiciones. Ajá, eso lo estábamos diciendo a Lina. ¿Ves a tomar un café a las 5.30? Cosas así, preguntas así. Es lo que vamos a hacer usando las preposiciones. Ajá. ¿Eso fue lo que entendí yo ayer que íbamos a hacer preguntas usando las preposiciones, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. No sé qué más dijo el teacher ahí que había que hacer. Eso sería. Eso, eso sería. Ajá, practicar. A ver, pero ya vamos a ver. Ajá. A ver, pero no sé si lo sabéis. 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 Tim, aquí estoy con ustedes. Si ustedes necesitan hacer alguna pregunta, yo estoy aquí con ustedes en este momento. Teacher, si yo quiero preguntar a qué horas tú preparas tu desayuno, es what time prepare your breakfast. Pero no voy a utilizar ninguna de las preposiciones, entonces no la puedo hacer. Correcto, sí, sí se puede. Recordemos que la respuesta es la que vamos a utilizar con las preposiciones. Si usted me pregunta, yo diría mejor esa, yo hiciera mejor esa pregunta con what time do you, recordemos que podemos hacer preguntas con you, what time do you cook breakfast? Y así lo hacemos. Cook breakfast. It's better, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ok, very good, thank you very much. Thank you. All right, that's good. No sé si tienen alguna otra pregunta, Tim. Yes, teacher, I have a question. Según ayer yo entendí que las preguntas y las respuestas son las que íbamos a dar siempre usando preposiciones. Así como, por ejemplo, Do you take a shower at 5.30 a.m.? Podríamos hacerla, that would be ideal. Actually, pero como somos principiantes, nosotros, vea, yo no le voy a poner tanta presión. Because most of the people here are beginners, so I'm not going to be putting that much pressure. However, if you are able to ask any of these questions, that would be perfect. That would be the ideal. Pero por el nivel de todos los demás compañeros, ellos no van a poder hacer este tipo de preguntas yet. Ah, ok. Ok. So, what time do you, teacher? Y la respuesta van a ser con las preposiciones. Thank you, teacher. No worries, thank you. Thank you very much for clarifying. Bueno, recordemos que en este caso, pues no todos nuestros compañeros estamos en un nivel poquito más alto, ¿verdad? Entonces, para los compañeros que estamos empezando, this is appropriate. Estamos en un buen nivel para practicar. Thank you, team. ¿Lo voy a dejar trabajando solitos? Thank you, teacher. Thank you very much. Vamos a dejarlos trabajar solitos and we're going to be back. Yo diría que en unos cinco minutos we're going to be back. Yo voy a ir a ver otro. Ok? Thank you. Thank you. Hello. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? I must eat is at, eat at seven in the morning. Ok. ¿Se ve the morning? Ajá, a las siete de la mañana. No sé qué dicen los demás. Quería ser en la noche también. Uh-uh. ¿Se baña en la noche? De morir. Sí. Más con este calor. Ok. Aquí no hay mucho, pero sí hay que... de la noche. No hay mucho, porque sí hay que... De la noche también. ¿Y también? Carlos César Ramos. Gracias. 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 The teacher is cute. Help me. I'm sorry. The teacher is cute. Absolutely. Yes. 100%. I am more than cute. I am the cutest in the world. Okay. Good job, team. Good job. Good job. Teacher, excuse me. Yes. My question is, I understand activity. Yes. Yes, you can. You can do it. I understand everything that you're saying right now. The idea is that I tell them that they don't understand the picture. Yes, but I don't know if I'm wrong. Not necessarily. Right? So not all the time. There are some questions that we're going to request. require a preposition. There are some questions that will not require a preposition. So. Okay. Yo sé que todos ustedes, lo ideal sería eso, que todos utilizáramos las preposiciones en las preguntas y todos utilizáramos preposiciones en las respuestas. Pero yo, yo no creo que sea el nivel apropiado en este momento para que ustedes lo puedan hacer. Así que no voy, I'm not going to be so hard on you. No les voy a dar esa presión, ma'am. No es que ahorita en el nivel que estamos, no es necesario que ustedes se pongan en tanta presión. Imagínense que estamos en la clase número 14, así que no les puedo presionar demasiado, ¿verdad? No worries. No worries. Thank you, teachers. Thank you. No worries. No worries. Thank you. Continue, please. Hey, I understand now. Okay. O sea, teacher, ¿está bien que nosotros pongamos una rutina de lo que hacemos en la mañana, en la tarde o cuando íbamos a nuestras casas en la noche en inglés? Yes, absolutely. You can do it. Yes. That's exactly what I would like to ask you guys to do. Yes. You can do that. En este nivel, yo no les estoy presionando muchísimo, así que do what you can do. Lo que ustedes se sienten capaces de hacer ahorita en inglés, eso es lo que yo les estoy esperando que hagan. ¿Por qué? Yo les estoy esperando que hagan algo que no saben hacer, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido en estas 15 clases. ¿Por qué? Por eso porque... Ticha, yo me cuesta un poco las preposiciones, pero yo estaba comentando como así, como a que horas me levanto utilizándome una preposición, o como usted nos dijo ayer, que debían utilizarse cada una. Cabal, cabal. No, no se preocupe. Yo las entiendo. Yo las entiendo. Pero hagan lo que usted puede hacer, porque esa es parte de la actividad. Que usted practique lo que ya sabe hacer. Si usted todavía no lo sabe hacer. Solo una pregunta. Just have to practice more. Yes. Y es como ayer estuvimos, pues, haciendo como ejercicios con add on in, pero en diferentes situaciones, no específicamente rutina diaria. Entonces, las preguntas que podemos hacer tienen que ser rutina diaria o de cualquiera. Yo les voy a dar freedom. I will give you freedom. You can use whatever you want to use for. I will give you freedom. Para eso es el happy hour. Para que practiquemos y experimentemos. Yes. Ah, sí. Porque así podríamos utilizar. Se vale cometer errores. Se vale cometer errores. Yes. 100%. Le puede dar chance de cometer errores, porque al final nosotros para eso estamos. Estamos practicando. Estamos aprendiendo. Y aquí yo no me voy a enojar si usted comete un error, porque al final para eso estamos. Estamos aprendiendo y estamos en un proceso de evolucionar, aprender. No, yo no me lo hago por eso. No worries. Yes, no worries. Thank you. No worries. No worries. No worries. No worries. You're welcome. You're welcome. You're welcome. No, y yo se, nosotros somos un relajo ahorita con todo eso de, ah, y no me confundo. No sé qué hacer, qué preguntas utilizo, cómo hago las preguntas. That's fine. Eso es parte de aprender. Les repito, en inglés vamos a fallar muchísimas más veces de las que nosotras nos demos a entender. Porque that's the language. That's the way it is. So no worries. Don't put too much pressure on you. Solo son 15 clases. No se presionen tanto. Relax. All right. Good job. Okay. Okay. It starts at 9 o'clock. No, es por la mañana. Entonces, it's 9 a.m. o'clock. Okay. It's 9. At what time do you eat your breakfast? Good morning. But... I eat breakfast at 7 a.m. Okay. At what time do you drink soda? Ahora, si quieres, digan sus preguntas. Rico, como dices, yo no tomo sola. I don't drink. 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 Gracias. Gracias por volver. Gracias a los que están acá con nosotros. Y me gustaría compartir dos cosas con ustedes. Gracias a los que están ya de vuelta con nosotros. Gracias, gracias. Les comentaba que para algunos esto fue un fracaso y para otros esto fue el éxito. Éxito fue practicar las preguntas que hicimos. Fracaso fue ponerme demasiada presión a mí mismo. Y algunos de ustedes se frustraron. Y todo lo que habíamos construido toda la semana, bye. Porque se me frustraron demasiado. Yo les voy a recordar dos cosas. Así, me gustaría hablar de dos cosas con ustedes. La número uno, déjenme recordarle que esta es la clase número 15 de su proceso inicial de hablar inglés. Esta es solo la clase 15. Así que muchos de ustedes se están poniendo demasiada presión a ustedes mismos. Bájenmele dos rayitas, por favor. Bájenle dos rayitas, por favor. No tiene que usted presionarse demasiado, porque esta es la clase número 15. Y usted en 15 clases no va a aprender a hablar full English. Así que tranquilo. No pasa nada. Si usted se equivoca, ¿qué va a pasar, teacher? Nada, vamos a aprender de equivocarnos. ¿That's it? Right? Teacher, ¿pero qué pasa si ya no me acuerdo de lo que vimos la semana pasada? Nada, no pasa nada. You can practice and review the material one more time. Podemos repasar el material una vez más. Teacher, pero ya es que yo no puedo. Ya ve que llevo 15 clases y a mí nunca se me queda nada. No pasa nada. Solo son 15 clases. And that's okay to make mistakes. Está bien tener errores. Está bien. Y le voy a repetir por qué. Porque estamos practicando. Porque usted está aprendiendo un nuevo idioma. Porque así como yo les repetía, un niño chiquitito, a algunos le va a costar hablar. Van a hablar hasta los tres años. A otros le va a costar al año. Al otro van a hablar hasta los nueve meses. Y miren, rapidito van a hablar. Así van a estar algunos de ustedes. Rapidito van a hablar. Se le va a hacer fácil. Al otro se le va a hacer difícil. Y lo otro es que yo noto que algunos de ustedes están en sus ocupaciones, están trabajando. Para evitar que su trabajo interfiera con el aprendizaje de los demás, manténganse en mute para que su trabajo no afecte el aprendizaje de todos sus demás compañeros. Eso es lo único que le voy a pedir, ¿verdad? Y porque no es justo que su compañero sí esté dedicando el tiempo, ¿verdad? Para poder aprender. Y nosotros, los demás, estamos en otras actividades. Así que creo que vamos a respetar el aprendizaje de nuestros compañeros. Y vamos a mantenernos en mute si es que estamos trabajando o estamos en otra actividad. Muy bien. Dicho esto, chicos, les repito, tranquilos, tranquilas. No pasa nada. Ustedes se pueden equivocar. Todo lo que quieran en esta clase. Le doy permiso de que usted se equivoque. Le doy permiso. Porque si usted no se equivoca aquí, nunca vamos a saber si se equivoca allá afuera. No vamos a saber si se equivoca con un americano. No vamos a saber si se equivoca cuando usted esté solito sin que nadie le traduzca. ¿Entendido? ¿Están de acuerdo conmigo? Yes. Yes, teacher. Y ahora sí ya me enojé. Y ahora sí ya me enojé. Vea, porque usted está en todo el derecho de equivocarse. Everybody. Porque usted está aprendiendo. And that's fine. Ok, muy bien. ¿Qué les parece si nosotros hacemos un pequeño recap de todo lo que hemos aprendido en toda la semana? ¿Les parecería bien si hacemos un pequeño recap de lo que hemos aprendido en la semana? Ok, very good. Yo les tengo aquí preparados unos, unos, eh, como algunos recaps de lo que hemos aprendido esta semana. Si usted se va a la página, ya le digo en qué página es. Si usted se va a la página número, déjeme ver. Creo que es la página número 27 del workbook. Si usted se va a la página número 27 del workbook, unit 3, unidad 3. Nos vamos a ir y ahí dice que tenemos que hacer qué, chicos? The days of the week. Do you remember the days of the week? Ok, very good. Vamos a anotar, por favor, en la página número 3. We're going to check and review the days of the week. Remember that the days of the week lo vimos el día de ayer. All right? So, vamos a practicar. Quiero que todos completen en su workbook la actividad número 2 de la página 27, unit 3. So, we're going to be practicing the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I'm going to give you this time for you to just write down on the workbook. I'm going to give you this time for you to just write down on the workbook. All right, so we are reviewing the part of the week. The days of the week. And then I'm going to ask every one of you to tell me the days of the week. Les voy a preguntar a todos que me lo digan para ver qué tal suena esa pronunciación. All right? Just to test cómo vamos con esa pronunciación. All right? Good job. Just one more minute. Two more minutes. Good job. Good job. Thank you. All right. Monday, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, ¿cómo es? Thursday, Friday. Vamos a practicar one more time. Let's practice, let's practice. Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, vamos a practicar. So Dina, tell me, Dina, what are the days of the week? Yes, Albert, I'm sorry, Dina. Sorry for interrupting. Yes, go ahead, Albert. Alberto, yes, tell me. Ajá, sí, yo siempre he tenido la gran duda. Entre Tuesdays y Tuesdays. Oh, vaya, muy bien. Qué bueno que ahorita estamos revisando, ¿vea? Vaya, martes se dice Tuesday. 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 No es Tuesday, ¿vea? Nosotros muchas veces le hemos dicho Tuesday y eso no se dice así. Se dice Tuesday. 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 Tuesday, yes. Tuesday. Y el otro es Thursday. Tres. 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 There you go. Tres. 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 Good job, Alberto. I'm coming back to you, okay? Practíquelo ahorita. Dina, you continue. Tres. 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 Netflix. And Celedarí. There you go. Good job. Good pronunciation. Let's go with Elsie. Tres. 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 prossimamente. Tres. 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 There you go, that's better. Así ya no es. Jueves, ok, there you go Good job, good job Elsie Wendy Excuse me Yes Wendy Sunday, Monday Thursday Thursday, Friday Saturday Good pronunciation Wendy, thank you Magdalena Thank you Magdalena, I think that you are on mute right now Thank you Magdalena Yes, that happens That happens Yes, tell me Sunday, Monday Tuesday Wednesday Saturday Saturday Very good, good job Thank you so much Marisol I would like to hear you Okay Okay Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Is it Sunday Sunday or Sunday Is Sunday Sunday or Sunday Sunday There you go Muy importante Sunday Sun Sun And Sunday No es Sunday 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 Si usted dice Sun Es el sol ¿Verdad? Sun Sol Domingo Sunday Right? Good job Good job Samu Ah, okay Sunday 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 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Very good Thank you so much Janita Okay Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday There you go Good pronunciation Let's go with Alberto Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Okay Thank you Yo sigo escuchando que algunos dicen Sunday En vez de Sunday Algunos Yo sigo escuchando que dicen Sunday Sunday No existe Okay Sunday No existe Existe Sunday Sunday Sun Sun Vamos a ver ¿Cómo se diría entonces, Carolina? Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday There you go Good job Jesse ¿Cómo se escucharía? ¿Cómo se escucharía? I would Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday And Saturday There you go Good job Good pronunciation Ricardo Show us how you could do it Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday And Saturday There you go Good pronunciation So Good job Team Remember that the days of the week are very essential So I will ask everybody to just practice it more All right Just practice it more All right Good job Aparte de eso también aprendimos cómo hacer affirmative statements hablando de alguien más Y decíamos que la regla dice que tenemos que agregarle ese o es algunos verbos Por ejemplo hablábamos de she makes many phone calls right so that was one of the calls and examples that we have Another example is she carries Y tenemos que acentuar el sonido de la S al final de la llamada Al final del verbo para que podamos nosotros especificar la regla Por ejemplo She carries boxes into the truck She sends reports to the company or to other companies It helps workers to be on time We have to specify the sound She talks about the new rules So hablábamos de que esta regla aplica para tercera persona singular Y decíamos que los verbos se les agrega una S o una S ¿Ya? Y hablábamos de que esto es una tercera persona singular ¿Verdad? Tercera persona singular ¿Cuáles son los pronombres para la tercera persona singular, Tim? ¿Alguien tiene la respuesta? She, he, it Yanira, ¿cuál sería? She, he, it Very good Good job Yes Correcto ¿Verdad? Toda la persona singular que es tercera persona singular Lo vamos a hacer siempre con la regla de la S ¿Verdad? Recuerden eso cada vez que usted se acuerde Voy a hablar de mi comadre, de mi compadre, de mi hijo, de mi hija Acuérdese que usted tiene que agregarle el verbo una S O una ES ¿Ya? Esto le va a ayudar a recordarse de la regla Yo así hacía cuando yo estaba aprendiendo Yo me tenía que acordar que cada vez que hablaba de alguien más en singular Yo le iba a agregar una S ¿Verdad? Good job ¿Alguna pregunta con este tema, Tim? Good teacher Yes ¿Cómo se traduce? It helps workers be on time ¿Cómo se traduce? It helps Oh Solamente it helps se traduce como ayuda O eso ayuda Eso, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes vienen a una conversación It es eso, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a los trabajadores estar a tiempo Ah, es que no se ocupa como verbo workers Workers, no Workers es trabajadores Work es trabajo ¿Verdad? O trabajar Ok Muy bien Muy buena pregunta Dina, no sé si usted tenía una pregunta por ahí No, no, no Perfecto ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ever Samu Samu Magdalena No question Perfecto No question Esto es cuando tenemos affirmative statements, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no tenemos affirmative statements y queremos hablar de mi sobrino, de mi papá, de mi esposo, de mi novio, de lo que sea, del tóxico, ¿verdad? De lo que sea Vamos nosotros a utilizar y cambiar la S por un doesn't, ¿verdad? ¿Y por qué ya no le ponemos la S? ¿Alguien se recuerda por qué ya no le ponemos la S al verbo? El auxiliar Porque el auxiliar ya lleva la S There you go Good job Yes, ¿te acuerdan? Ay, yo me siento tan orgullosa en este momento ¿Verdad? Qué bien Cabal Como el auxiliar absorbe la S porque es un plural, ¿verdad? Y ya la absorbe porque ya está en plural ahí El verbo se queda en la forma original ¿Verdad? Entonces vamos a utilizar doesn't más el verbo en su forma original Por ejemplo She doesn't make many phones, ¿verdad? She doesn't carry boxes into the truck Cindy doesn't send reports to other companies It doesn't help workers to be in touch My boss doesn't talk about the truck ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta regla de doesn't? Y pregunta, ¿se dice docent o se dice doesn't? Doesn't 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 Good job ¿Por qué no decimos docent? Docena Porque docent es docena Correcto Good job Docent es docena Alright So no por eso no decimos eso Muy bien Good job Good job También se recuerdan que hablábamos acerca de las preguntas con WH questions Or WH words Do you remember that? And remember that estas palabras que llevan WH son what, where, when, how, why, se recuerdan que yo les decía why Y había una más que yo les mencioné que era WH, pero esas no las vimos, no vimos los ejemplos, solo se las mencioné ¿Ok? ¿Por qué no vimos ejemplos de estas preguntas? Porque ustedes todavía no están en ese nivel para aprender estas preguntas So you're not still on the lab Si usted quiere seguir aprendiendo, tiene que inscribirse al siguiente módulo ¿Ok? No son tirados para eso Todavía no estamos preparados Si usted quiere seguir aprendiendo estas reglas, tiene que inscribirse en el siguiente módulo Ok, muy bien Muy bien, ahora vamos a Y voy a poner pausa en este momento, Tim Para decirles lo siguiente Esto no va a estar grabado FYI Esto no va a estar en la plataforma Pero quiero decirles lo siguiente para que tengamos todos el mismo understanding Yo lastimosamente no voy a seguir dando las clases del próximo módulo Van a tener otro maestro ¿Por qué? Es muy probable que ese maestro sea diferente a mí Pero eso no significa que usted no tenga que estar en esta empresa Todos los maestros son buenos Todos, todos, todos los maestros son buenos ¿Cómo podemos hacer para que usted sea así? Yo les voy a compartir Esto es personal No quiero que lo publiquen De hecho, por eso no lo estoy grabando Vea Yo quiero decirles que yo lastimosamente no voy a seguir trabajando para esta empresa Yo he sido promovido en mi empresa a otro puesto de trabajo Así que voy a requerir estar en otra posición en mi trabajo Donde voy a tener más responsabilidades Así que yo ya no voy a poder seguir con ustedes De hecho, la respuesta a mi posición me la dieron el día de ahora So, Tim, lo siento mucho Vea, estas son las últimas clases que yo voy a poder estar con ustedes Pero solamente quería decirles Esto no va a quedar grabado De hecho, yo ya no lo voy a poder compartir en otras clases Pero sí quería que tuvieran ustedes conocimiento de Si ustedes quieren seguir aprendiendo inglés Deben de hacerlo Esta es una de las mejores academias que hay para aprender inglés Esta Todos los maestros que están aquí son de alto nivel Si usted se va a otra academia Es muy probable que no aprenda de la misma manera que aprende aquí Eso sí se lo recomiendo Porque yo he estado trabajando en otras academias Y no es lo mismo Tengo un minuto más antes de poner la pausa ¿Tienen alguna pregunta? Porque si no voy a tener que resumir el video Y volver a grabar Teacher, primero que nada Felicidades por su promoción Pero de verdad lo vamos a extrañar Porque de verdad Muchas gracias Ponga a Trulet Un teacher Thank you, thank you, thank you Gracias I know Aunque ahora lo intento Lo quiero mucho Yo sé Voy a resumir el video en este momento Para que continuar la clase ¿Ok? Ok Thank you All right So what we're gonna do next O lo que vamos a hacer después Es que vamos a revisar también La parte del timing ¿Se recuerdan que vimos la hora? Right ¿Se acuerdan que vimos la hora? Muy bien Y se acuerdan que aprendimos a qué preguntas vamos a utilizar Y cada vez que utilicemos preguntas Si lo estamos haciendo para una persona directamente La clave es utilizar do Por ejemplo What time do you What time do you take a shower? All right Entonces la clave aquí es utilizar do you Eso es una de las claves Y cuando hablamos de tercera persona O hablamos de otra persona ¿Verdad? Otra situación Vamos a utilizar does What time does she take a shower? What time does he wake up? What time does the meeting start? Right Porque estamos hablando de una situación externa De una tercera persona singular Entonces vamos a utilizar does Does that make sense to you? ¿Tiene sentido? Yes Ok Muy bien Y la pregunta más importante de todas ¿Cómo preguntamos la hora? Díganme por favor ¿Cómo preguntamos la hora? What time is it? What time is it? What time is it? Very good Very good Good job Good job Ok, very good Está en el reloj Va solamente la hora horaria Y los minutos Vamos a practicar en este momento So full happy hour for everybody Ok, 3, 2, 1 Carolina Carolina What time is it right now? It's 8, 5, 8 p.m. It's 8, 5, 8 p.m. 5, 8 p.m. Ok, there you go That's good I like it Alright So, Eber What time is it right now? It's, 5, 8 p.m. It's 8, 5, 8 p.m. no what are we it's okay to say o'clock when it's 59 no no so o'clock is when is this that time so for example it's going to be just in a few minutes you're going to tell me exactly how much just in a few seconds just a few seconds just a few seconds so if you take the time let's see Marisol what time is it right now it's okay night o'clock there you go it's night o'clock because it's right the time it's just the time for that all right good job good job so utilizamos o'clock únicamente cuando son las en punto así como nos dijo Ever así como nos dijo Dina solo cuando es la es en punto que utilizamos cuando nosotros estamos más o menos calculando la hora como decimos esa hora así como medio salvadoreña se recuerda at about at about at about okay very good at about y como decimos cuando estamos casi seguros pero no tan seguros around 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 okay there you go good job I'm so proud estoy tan orgulloso porque está ha puesto mucha atención I really like it bueno qué les parece si en este momento tomamos attendance vamos a ver quiénes están con nosotros y después seguimos con el review de la clase ¿les parece bien Tim? yes perfecto vamos a ver Carlos Alberto Segura Carolina Cardona present Dina Chinchilla present Tisha Ciar Cruz present Tisha perfect Elsie Merino present Tisha Ever Ortiz present Tisha perfect Yanira López present Tisha Marisol Menjivar present Adán Asencio Federico Campos Roberto Torres Alberto Rivas Ricardo Alvarenca present Tisha thank you so much present Tisha present María Magdalena present Tisha Raúl Alvarado Javier León Samuel Tejada present Tisha Sonia Gómez Yesenia Emperatriz present Tisha Wendy García present Tisha perfect that's great that's awesome thank you very much guys so what we're gonna do is that we're gonna continue with the review muy bien muy bien me llega que te están todos bien bien atinados con la hora good job good job team yo creo que esta la hemos practicado muy bien esta fue una muy buena práctica y el día de ayer practicamos acerca de las prepositions y dijimos que para identificar o mencionar los días de la semana vamos a utilizar la preposition on para hablar de una fecha específica vamos a utilizar la preposición on para hablar de un día de la semana y una fecha específica vamos a utilizar on y para identificar un día y un tiempo específico del día vamos a utilizar on en qué escenario vamos a utilizar in cuando hablamos de los meses del año cuando nos referimos a un año es particular ¿verdad? el 2018 o cualquier año cuando hablamos de el summer right cuando hablemos del summer o de cualquier season of the year y cuando nos refiramos a in the morning in the afternoon in the evening alright muy bien ¿cuándo vamos a utilizar at? cuando hablemos de el tiempo de la una hora específica entonces utilizamos at cuando hablemos de el mediodía que es at noon la noche que es at night la medianoche que es at midnight ¿tienen alguna pregunta con las prepositions team so far? Sí, Cher y cuando quiero que está en un lugar digamos específico por ejemplo en un cine en el restaurante ¿cuál uso on o in? That's a great question y fíjense que la respuesta está en el siguiente módulo la respuesta está en el siguiente módulo si usted continúa con nosotros le vamos a seguir explicando cómo utilizar y a eso se le llaman preposiciones del lugar en el restaurante prepositions of place así que más ahorita no la quiero confundir Dina ¿verdad? así que prefiero que usted siga participando con nosotros nosotros le vamos a enseñar en qué momento utilizamos esas prepositions buen trabajo pero ahí sí depende porque si usted está en un lugar físicamente o está en la computadora o está sobre algún lugar ahí sí que depende por eso no le explico ahorita porque hay muchas reglas para eso ok good job good job all right great so the next one and the next activity that we're going to do es que ustedes en la actividad de el workbook quiero que todos se vayan al workbook por favor en el workbook tenemos en la página número 29 unidad 3 página 29 so everybody go to the workbook vamos a aprender todos estos departamentos que están en nuestras empresas en algunas de nuestras empresas tenemos este tipo de departamentos so vamos a ver y vamos a investigar cómo son cada uno de ellos así que lo que vamos a hacer es que en la actividad número 2 de la unidad 3 de la página número 29 lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a llegar esta palabrita que ustedes ven acá esta palabrita y la vamos a pasar a cualquiera de estas que le corresponda so el concepto de la izquierda lo vamos a pasar a la definición de la derecha ok les voy a dar 5 minutitos para que podamos hacer esto 5 minutes lo vamos a hacer individual así que quiero que todos se pongan en mute y lo tratemos de hacer individual en los próximos 5 minutos y si tienen alguna pregunta de alguna palabra please let me know si tienen alguna preguntita de alguna palabra por ahí que no esté clara déjenme saberlo por ejemplo aquí hay una palabrita que a mí me llama mucho la atención que dice buy and acquire raw materials ¿saben qué significa raw materials? materia prima y así como que usted va a encontrar algunas algunas palabritas ahí medio medio curiosas y purchasing 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 es compras ¿verdad? purchasing compras purchase es comprar gracias perfect perfect purchase compra share what does mean development development desarrollo development desarrollo in English development development yes good job five minutes we're gonna do it solitos this time we're gonna try to do it solitos and then we're gonna do it together together yeah good it solitos yeah the solitos okay yeah 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 good yeah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Inflow? Flow, ¿dónde aparece? Quiero ver, solo quiero revisarlo Es la tercera Inflows and Outflows Esto es un sistema de inventarios Vean, si ustedes lo dicen Si ustedes lo entienden es como Inventario de entrada, inflows Salida, outflows Gracias 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 Research 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 Es investigar Buscar Les voy a dar tres minutos más Tres minutitos más Research es investigar Buscar Buscar Ok, thank you Recruit 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 Es definitivamente Reclutar Reclutar Recruit Recruit A No Ni As Ni Gracias. I think I remember. We have someone from accounting and finance. Yanira, creo. Yanira, usted es un accountant? Yes, teacher. Oh, that's great. I remember. I know. I remember. Yes. So you are from accounting and finance. That's good. I remember. I remember. Teacher. Yes. Customer means cliente. Yes. Customer. Cliente. Okay. Perfect. All right. So this is what we're going to do next. So we're going to go ahead and do it. And I'll see you at the breakout room. Marcon. Los vamos todos a los breakout rooms y vamos a comparar nuestra respuesta con nuestros compañeros. All right. So we're going to check. Les voy a dar cinco minutos. Cinco minutos. Five minutes. Y volvemos a la main meeting. Okay. vamos a volver a la main meet cinco minutos nada más team cinco minutos and we're going to practice our our answers vamos a comparar nuestras preguntas Ricardo Marisol en Alfred si ustedes me tienen algún problema please let me know okay thank you thank you thank you thank you thank you thank you Donde dice, digamos, production, develop, design, new, or improved, no sé cómo se dice, exacting, creo, ¿verdad? Or process. Ahí creo yo que va la 1, no sé. ¿Cómo les quedó a ustedes el 1? Para mí, sería en contra. Ahí viene el teacher, él nos va a ayudar. Sí, teacher. Hola. Ok, ya vengo al rescate. Estamos aquí. Vaya. Fíjense que las 3 coincidimos en que, bueno, yo tengo duda en la descripción 5. ¿Cuál es su duda? La 4 y la 5. Ajá, que yo le puse, en la 4 puse que era el número 1, que era production. Yo puse el 2. Yo puse el 2. Ajá, ellas pusieron el 2, yo puse el 1. Y en el que sigue, que es el 5, no estoy segura que se vea. Yo puse el 4. A ver, ahorita le digo. Déjame un minuto. Hola. Hola, hola. Para mí el primero es 3. Sí, sí, sí estamos de acuerdo. 3, 5, 6, 1, 2 y 4, pero tenemos duda en las últimas dos. La primera, según como yo la tengo aquí en mis apuntes. Yo no sé. Ajá. La primera, según como yo la tengo en mis apuntes, es... Esa sería, production, they control and supervise the production, workforce and inventory. So, production, they control and supervise the production, workforce and inventory. Ajá. Lo tengo en mis apuntes. Ok, very good. So, the next one... O sea, que esa es producción. Production. Production is... Okay, va. They control and supervise the production, workforce and inventory, right? Ah, ok. Ok, good. Ok, ok, ok. Next one is purchasing. Purchasing is... They buy and acquire raw materials, production equipment, etc., etc., for the use of the organization. Ok. Ok, Erica. La pregunta de cómo se lee, cómo se lee, cómo se dice, se pronuncia, develop, development, 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 development. Entonces, la descripción cinco es el, es el ítem número dos. Cuatro, cuatro, cinco, tres. Cuatro, cinco, tres. Y si dos. Oh. ¿Por qué? Yo no les voy a decir que sí o que no. Ustedes, ustedes están trabajando en equipo juntos. Ok. Ok. Next one. Research and development is... They develop, design, new or improve existing products and processes. Ok. One more time. Research and development. They develop, design, new or existing products or processes. Processes. Next one is marketing. Marketing, they research and identify what customers want and need at the right place. Oh, yes. Oh, marketing. Ok. Ok. And the last one, accounting, finance, accounting and finance. They keep the financial record. I think that this is what Janita does. Um, they keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Ok. I am going to leave. You compare. Bye-bye. 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 Thank you, DJ. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Para que sea más estable. Ajá. Sí, porque me está falle... regresemos otra vez regresemos otra vez empecemos podríamos hacer así las que tienen un poco más de coherencia y después nos quedamos con las que estamos con la duda que las tenemos al revés en la que todos estamos iguales en las 5 que dijimos la de Human Resource Management no sé cómo se dice dijimos que esa era la segunda la de Recruit Select and Train New Employees esa sí la tenemos todas igual la sexta es Accounting and Finance que es la tercera Keep the Financial Record of Transition etcétera etcétera porque me va a regañar el teacher que estoy mezclando español e inglés no lo había visto no yo nunca le voy a regañar por eso no esas dos esas dos las tenemos bien todos sí esa dos correcta la cuarta creo que también la teníamos igual ah no en la cuarta yo tengo una y creo que ustedes tienen otra vez yo en la cuarta tenía la de Marketing tenía la de Research and Identify what Customer what I need vámonos vámonos ahí tenemos la seis la cinco y la tres ajá esas las tenemos igual seis cinco y tres en la cuarta en Marketing yo pensaba que era la primera porque dice que hay que buscar identificar los clientes y el lugar que necesitan entonces pensaba que eso era mercadeo también la tengo igual esa Edgar también Marketing pero Juan Ricardo y Eva tienen otra ahí porque esa es para desarrollar Teacher esa es Marketing ¿cuál es una técnica? all right so Marketing is going to be and I would like for you to listen carefully porque yo no le voy a dar la respuesta correcta ok so Marketing they research and identified what customers want and need at the right place ah ok thank you ok very good good job ok that's good another clarification do you need another clarification la eh the production oh production production they control and supervise the production workforce and inventory ok perfect another question just one more because we're going to leave research and development bueno yo tenía develop design new or improve pero ahí tenía otra en esa no sé si esa es la buena research and development they develop design new or improve existing products and processes ok perfect two more minutes thank you okay two more minutes Steve thank you ok great good job good job thank you Gracias. 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 Gracias por volver. I'm sorry. All right. That's good. I can see that everybody's coming back. Ya veo que todo el mundo está volviendo. Algunos de ustedes tuvieron muy buenos aciertos. Good job team. Good job. También algunos de ustedes estaban más perdidos que saber que... Oh my God no entiendo. No sé qué quiere decir. Está completamente fine as well. OK. Bueno, yo les tengo un último reto para esta clase. hacer el día de ahora. Último rato. Ahora sí lo voy a poner a sudar a todos. Sí. Porque lo voy a mandar en parejas. Lo voy a mandar en parejas. Y ustedes me van a hacer una conversación. Y me la van a hacer esa conversación en inglés. Quiero que se vayan todos, por favor, a la página número B32. Vámonos todos a la página 32 del manual. Nos vamos todos a nuestro manual mágico. Ustedes saben que a mí me encanta trabajar con el manual. Nos vamos a ir al manual mágico que tenemos. Y ustedes van a encontrar ahí una conversación entre dos partners acerca de sus daily activities. Aquí incluye un montón de preguntas. Y también vamos a necesitar las prepositions. Vamos a necesitar hacer preguntas como, what do you do on weekends? What do you do? What time? Right? What is the name of your company? Cualquier tipo de preguntas con WH words. When? What? How? Where? When? Ustedes van a hacer preguntas, este tipo de preguntas. ¿Y la otra persona le va a contestar? Así que quiero, quiero respuestas no como, yes, I do. No, I don't. Vea? No, yo quiero preguntas. Quiero que me hablen en inglés. Vea? Si no, yo voy a considerar que ustedes están cheating. Alright? Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer en parejas, vamos a irnos y hacer las oraciones. Yo lo voy a, yo lo voy a mandar en parejas ahorita. Así que denme un minuto porque lo voy a mandar a todos en pareja. Algunos van a quedar de tres, otros van a quedar de dos, ¿verdad? Así que no hay problema. Eh, y vamos a tener hasta las y cincuenta y cinco para terminar porque adivinen que el día de mañana cuando regresemos de la, cuando iniciamos la clase, voy a pedirle a dos o tres parejitas que me lo digan. ¿Sí? Y esa va a ser nuestra happy hour el día de mañana. El happy hour de mañana va a ser que ustedes me hagan y me digan esta conversación que van a hacer el día de ahora. Muy bien. Vamos a ver, se lo quiero ver. Denme un minuto. Carolina y Dina, ustedes van a ir juntas. Edgar y Ricardo, ustedes van a ir juntos. Los compadres, obviamente. Elsie y Samu, ustedes van a ir juntos. Magdalena y Magdalena y Yanira van a ir juntas. Alberto y Jessy van a ir juntos. Y Marisol, Wendy y Ever van a ir juntos. Ustedes tres. Así que acuérdense de quién es su pareja porque el día de mañana la va a necesitar, ¿ok? El día de mañana su pareja también tiene que estar presente, ¿ok? En el happy hour. Ok, very good. So, vámonos todos, por favor, a trabajar juntos. Y yo no espero lo perfecto, pero sí espero que le pongan amor, cariño y toda la dedicación a esta conversación. Let's do it. Vamos. Let's do it. All right. Gracias. 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 Tenemos que preguntar sobre, bueno, sobre qué vamos a hablar. Sería. Sería. Y también le podría decir que. What do you do? In the world? No dijo más o menos cuántos reglones, verdad? No, porque por ejemplo le preguntaría, ¿qué hace usted en el trabajo los días lunes? Ajá, por ejemplo, le decía, what do you do in the world the Monday, ¿verdad? What do you do on Monday? What do you do in the world? Para decir, o sea, ¿qué haces en tu trabajo los días lunes? Entonces sería, what do you do in the world the Monday? No. What do you do on Monday at work? Ah, primero es el guía. Ajá. Lo primero que va a hacer es preguntarnos los días. What do you, no sé quién las ha tratado tan mal, no sé qué teacher las ha tratado tan mal, pero yo espero no ser yo. Oh, what did you do? Miren mi cara. All right, so yeah, that sounds good. That sounds better. Fíjense que muchas veces nosotros lo que tratamos siempre es como de traducir, right? En inglés es mucho más simple, es mucho más sencillo, right? So, in English is make it shorter and make it simple, right? Okay, that's good, but you're doing good. I like it. Pueden hablar acerca de sus actividades diarias, pueden hacer preguntas de sus actividades cotidianas, de su trabajo, de las daily activities que hacen, right? Pueden preguntar a qué horas entran, a qué horas salen. Imagínense que ustedes son dos comadres que se conocen por primera vez, and you are interested in getting to know each other, right? Okay, perfecto. Okay, that's good. Así que quiero que me hagan una conversación como si ustedes de verdad estuvieran interesadas en conocer una de la otra, right? Okay, perfecto. That's good. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Entonces sería... Teacher, perdón, mi internet está inestable. No se preocupe, ahorita la mando. Sí, por favor. Con Dina. Con Dina, ahorita la mando. Sí, gracias. Thank you, thank you. Teacher, a mí me sacó también la compu, pero ya estoy en el teléfono, entonces no sé cómo regresar con Alberto. Voy, voy, voy. Ahorita usted estaba con Dina en el equipo 5, ¿verdad? Creo que estaba en el equipo 5. No, 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 no. Yo estaba en el 5. No, yo creo que estaba en el... Ay, no, no me acuerdo. En el 1 creo que estaba. En el 1 creo que era, sí. Correcto, va. Ahorita la mando y Jessy la mando justo a usted en este momento. Gracias, teacher. Sorry. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Ya la puedo ir a ver por ahí. ¿Qué tal tu día? Entonces, I am fine. Thank you. Ann, how are you doing? How are you doing today? A little better. I want to be sure. ¿Cómo te va hoy? How are you doing today? ¿Cómo te va hoy? ¿Y me responde? Y le respondo... Good. ¿El qué? Ok, good. Hasta el momento lo llevamos. My work is heavy. My work. I am a student work. I don't know. Solo estudio. Ah, entonces... Pero good. Muy corto. Es que yo soy... Today. Y yo le pregunto... My face. ¿Y esa cara para quién de los dos? Te amo. Ok. How are you doing today? And I will respond. It was... It was good. Pero aquí ya estamos hablando del pasado, ¿verdad? Y es lo que no hemos estudiado. Entonces... No, puede decir... Ah, me fue muy bien. Llovió, pero... Amor sé rico. Sí. And I would like for you to think... Quiero que ustedes dos piensen... Que lo que estamos haciendo ahorita es como... Si ustedes... Imagínense que no se conocen, porque en realidad solo somos compañeros y no nos conocemos. ¿Qué preguntas estarían interesadas en contestar de las que hemos visto en clase? ¿Qué preguntas harían ustedes de lo que hemos visto en clase? No estamos hablando del pasado. No estamos hablando... Estamos hablando de lo que hemos aprendido en clase. Daily activities. Things that you do at work. What is your name? Right. Preguntas que nos sirven a nosotros para conocer a otra persona. No se compliquen la vida. Make it simple. Pero que sea algo interesante. ¿Verdad? Que sea real. Imagínense que ustedes se conocen por primera vez. No saben nada del uno o del otro. ¿Qué se preguntarían? What do you want to know? Imagínense que esta conversación o estas preguntas se las van a hacer a un americano. Que no sabe inglés. ¿Cómo harían estas preguntas a ustedes? Ahí les dejo la tarea. Ok, teacher. Thank you, teacher. So, Sam. Sam, perdón. No. It's on Sunday. It's on Sunday. It's on Sunday. 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 I work on my day off. It's on Sunday. Entonces, de ahí va a contestar. ¿Ever? ¿Ever? ¿Qué va a contestar? Ajá. ¿Qué va a contestar? Pero él puede contestar en el C también. usted está respondiéndole a, ¿cómo se llama ya, Marisol? Ah, sí. Sí. Ajá, sí. A la primera pregunta. What do you do on weekends? You get it, get it. Ok. Usted dice, I work on weekends. Ever, pero, Wendy, pero ahí en la pregunta que va a ser Ever, también puede contestar con una pregunta. No necesariamente debe de contestar lo que yo ya pregunté. Ajá, sí. Ajá, también. Ajá. Puede ser. Vaya, porque en el ejemplo dice que empieza, vaya, le he estado diciendo el A que hacen todos los días. Y el B dice que empieza a trabajar la hora. Entonces, el C pregunta, vaya, ¿cuándo revisa? O sea, es otra, es como, es como otra. Yo le voy a hacer la pregunta a ella, entonces, este, where do you go, where do you go, where do you go, and your day free, or your day off? Where do you go? No, 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 no. Yo le digo, ¿dónde vas en tu tiempo libre? Tu día libre. Ah, ok. Uh-huh. ¿Va algo así? Where do you go? Ah, ahí sería, ¿cómo sería ahí? on day off on? on day off where do you go on day off on day off ok y entonces yo volvería a contestar yo entonces perdón, perdón ¿cómo sería la pregunta en el C? where do you go where do you go on day off correcto no sé si es correcto ¿dónde vas en tu tiempo libre? no sería where do you go en tu día libre en tu día voy a ver voy a revisar quiero ver día de la semana día y fecha fecha y diez entonces si es o si es entonces sería where do you where do you go on day off entonces yo vuelvo a contestar correcto yo yo el bebé ajá entonces bueno no vamos a usar las letras entonces solo nuestro nombre bueno entonces no sé no sé cómo sería para responder este no salgo no salgo descanso todo el día I don't go out I stay I don't go out I stay home all day no salgo I don't I don't go out I don't go out I don't go out and stay I stay home all day home all day all day all day thank you good job good job entonces de ahí cómo seguiríamos la conversación and you Marisol no sé cómo dice no sé cómo se dice contestar teacher cómo se dice contestar la llamada verdad ajá no aquí estoy dígame para decir contestar answer and answer messengers messengers and the the whatsapp answer whatsapp answer whatsapp answer whatsapp answer whatsapp make it simple yes ok good job wow when does your supervisor check all these things you do actuality he checks every day and what about you what do you do every day start work and walk walk and in in the afternoon and cook cook cooking cooking from my family or my family from my family go out go out go out go out and i go out i i go out i go out super supermarket to the supermarket okay yes okay that's good sleep 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 i love sleep me too yes me too yes actually i sleep all weekend if i can all weekend i will sleep and sleep and sleep en español en español le voy a decir cuando mi esposo y hemos discutido dice yo no entiendo como esta mujer yo puedo estarme muriendo de la cólera y ella está dormida plácidamente ni un segundo la cabeza en la almohada y ya está me too yo sé de lo que de verdad disfruto dormir porque yo durante la semana pues nosotros sabemos vea nos mantenemos en clase estamos dormimos tarde so yes i definitely get it las preguntas me gustaría que las hiciéramos vea tal cual las que hemos visto en clase right so las que hemos visto en clase practicar qué es lo que hace cuál es su rutina verdad cuáles son sus actividades en el trabajo a qué hora se despierta cosas así quiero que practiquemos en esta conversación para que el día de mañana estemos listas okay okay perfect perfect thank you thank you entonces what time what time do you un saludo un saludo y un saludo en la ciencia Gracias. 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 Perfect. Thank you. Welcome back. espero que todos ya estén listos para el día de mañana vamos a tener el full happy hour el día de mañana ya estamos por terminar la clase ok teacher el grupo de nosotros es de los tres verdad yep you can do it the three of you sadly Adán se unió un poquito tarde pero I'm pretty sure that you guys are able to come thank you muy bien que tal como les fue fue suficiente 25 minutos o he was not good at all muy poquito muy poquito tiempo poquito tiempo no nos pudimos tomar el café juntas platicar o sea no hablar de la novela si hablar de la novela verdad yo estuve escuchándolos muy bien yo los felicito porque estuve escuchando algunos solo Samu que me decía unas respuestas como good how are you good ok bye yo espero que el día de mañana esa respuesta no sea la que yo voy a escuchar ok así que el día de mañana vamos a tener happy hour con nuestras conversations del día de ahora voy a pasar a attendance y me contestan si están por acá conmigo si me contestan you can leave the class alright carlos secura carolina eleonor cardona present ciao thank you bye 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 good night teacher good night guys all right Muchas gracias. Namaste. Yanira López. Sí, Char. Good night. Good night. Ever Ortiz. Perfect. Marisol Menjibar. Present. Good night. Perfect. Good night. Adán Asensio. Present. Perfect. Federico Campos. Alberto Rivas. Present teacher. Perfect. Roberto Torres. Si doble. Juan José Cerón. Ahora fue. Ricardo Alvarenga. Monsieur. Present teacher. Very good. Bye bye. Bye bye. Bye guys. Bye bye. Magdalena, Magdalena, no sé si usted ya recibió el reinforcement conmigo. No, aún no. ¿Le gustaría quedarse con 10 minutes English reinforcement? Sí, está bien. Es completamente gratuito. Ok, muy bien. Eh, Raúl Ernesto Alvarenga. Elsie Romero. Elsie, Elsie Medino. Merino, perdón. Elsie Merino. Oh my gosh. Ok. Samu. Samuel Tejada. Present. Perfect. Sonia Elizabeth Gómez. Jesse Emperatriz Escoto. Present teacher. And Wendy. Dominica. Present teacher. Perfect. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Alright. Perfect. Thank you so much. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo está? ¿Qué tal ha estado la clase el día de ahora? Eh, muy bien. La verdad es que me ha gustado mucho y este, bueno, me ha gustado mucho que repasáramos y saber de que si nos recordamos, verdad, de las cosas que hemos estado aprendiendo durante la semana. Ey, eso me encantó y de hecho, para mí, eso es una de las recompensas más grandes, vea, que ustedes se puedan acordar así como bien fácil de estas pequeñas reglas que empezamos, vea, nosotros poco a poco vamos a empezar aprendiendo reglas tras reglas tras reglas, así que entre más vayamos pasando la clase, esto se vuelve un poquito más complicado, verdad, esto se vuelve un poquito más yuca, verdad. Pero cuéntame, eh, el repaso que vimos ahora, no sé si todavía tiene alguna pregunta, de alguna palabra que todavía le cuesta, le gustaría clarificar cómo se dice algo, verdad, de la conversación que han practicado juntas. Ah, bueno, en sí la pronunciación es lo que más me cuesta, es lo que más, más me cuesta y este, ah, sí, hay bastantes palabras que, este, la veo y ya las he visto en otro momento, pero la pronunciación sí me cuesta bastante. Perfecto. ¿Qué le parece si usted en este momento revise el manual o las actividades que hemos hecho y usted me dice qué palabras le resultan un poquito extrañas o qué palabras le cuesta para que las podamos practicar en estos momentos y usted las tiene de tarea, porque se las voy a dejar de tarea para que las practicen. Malo hasta el final. Siempre, todo el tiempo. Vamos a revisar. Con lo que vimos, eh, esta, Recier, Recier, An, Develo, Develo, Ah, fíjense que esa palabra sí, yo considero que esa palabra como que no está muy apta para principiantes, pero aprendámosla, aprendámosla. Cuando nosotros queremos hacer una búsqueda o una investigación, nosotros le vamos a decir Re-search, 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 There you go, Yes, Re-search, 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 Y fíjense Magdalena que si usted me permite, me gustaría compartir un tip con usted para que usted mejore su pronunciación, Fíjense que el idioma inglés, así como el idioma español, nosotros lo aprendemos imitando. ¿Usted qué le gusta? ¿Usted ve YouTube generalmente? ¿Ve alguna, se pasa el tiempo en YouTube? ¿Qué le gusta ver en YouTube? Es poco el tiempo que tengo, quizás para ver este YouTube. Para ver YouTube. ¿Ve televisión? A veces veo Netflix también. ¿Ve televisión? ¿O Netflix? No sé, ¿Su tiempo libre? Sí. Netflix, va. Asumo yo que todas sus series son en español, ¿cierto? Sí, sí. Ok, good. Va, yo la invito a que se vea una serie en inglés. Ok. busque la que más le llame la atención. Busque la que más le llame la atención. Véalo con subtítulos en español. Pero véalo en inglés. Y tenga cuidado en escuchar qué es lo que el actor dice con lo que significa en la pantalla. Póngale pausa y repítalo. ¿Sabes que yo sí aprendí inglés? De veras. ¿Yo sí aprendí inglés? Yo decía, y a mí me gustaba ver las Kardashians. Ah, ya. A mí me gustaba un montón ver las Kardashians. Y yo decía, estas Kardashians, como dicen, oh my gosh, yo sé que voy a aprender a decir, oh my gosh, como lo dicen ellas. Y yo aprendí a decir, oh my gosh, exactamente como lo dicen ellas, imitando. Si usted quiere aprender el acento americano, lo va a aprender imitando, copiando. Él copiando los sonidos, copiando como ellos lo dicen. Vea. Su familia le va a decir que está loca, le van a decir, y está, está ridícula, ¿verdad? Su familia le va a decir mil cosas. Pero a usted no le importa, su meta principal es hablar como hablan ellos. Sí. No, al contrario, este, mi esposo me dice que, que me esfuerce, que lo intente, que lo intente. Yo le digo, ya no quiero, es que no, no se me queda, no se me queda. Pero él me insiste en que sí. Y fíjese que yo siento que sí le queda. O sea, si usted me pregunta a mí, de cómo usted se me quedaba viendo al principio de la clase, a cómo reacciona ahora, que no, y ya estamos en la clase número 15, ha sido un gran improvement. Yo no sé si usted lo ve, pero yo sí lo veo como maestro. Y yo eso sí se lo puedo decir, si usted de verdad quiere meterle la, quiere meterle, ¿verdad? A su, a su, a su desarrollo en este idioma, esfuércese, vea, practicando, y copé lo que escucha. Sí, yo veía hoy un, un video del abecedario, porque si uno se aprende el abecedario, pero quizás la pronunciación no la dice adecuadamente, entonces estaba viendo hoy un, un video, y la cancioncita, ¿verdad? Ajá, cabal. Ajá, y sí, eso me, me ayudó, y también decía algo bien importante, este decía que a veces nos da pena, nos, nos, o sea, como que nosotros nos ponemos la limitante, y, y es cierto, es cierto, es lo que también me dice mi esposa, me dice, es que a usted le da como pena, le cuesta, eh, comprar confianza, con las demás personas. Fíjense que sí, y a veces yo, yo creo que a usted le, le ha costado, yo estoy seguro que le ha costado, pero, yo creo que el primer paso, Magdalena, o sea, lo dio, y el hecho que esté en el full happy hour, sin ayuda de nadie, usted me pueda entender a mí mis preguntas, y rebocarse por contestarla, a mí me dice muchísimo, porque si yo le pregunto eso a usted, un americano se lo va a preguntar, y usted va a saber qué contestar, y eso es lo que a mí me interesa, que usted le pierda el miedo a un gringo, usted nunca le tenga miedo a un gringo, porque, yo siempre tenía, yo me intimidaba, yo decía, uy, no, este gringo me va a decir que no puedo hablar, ¿verdad? ay, ay, no, no, qué pena, todo lo contrario, el gringo le va a decir, no, repeat after me, homework, and they're gonna show you how to say it, ellos le van a decir a usted cómo lo tiene que decir mejor, ellos le van a ayudar a mejorar, entonces, apiértale el miedo a un gringo, si usted puede hablar conmigo, usted puede hablar con un americano, si yo le entiendo a usted, un americano le va a entender, y si usted me entiende a mí, usted le va a entender a un americano, así tiene que ser, ¿verdad? porque, como dicen por ahí, el perico, donde quiera, es verde, es verde, y si usted habla inglés aquí conmigo en la clase, usted puede hablar inglés allá afuera, with no problem, ¿ok? así que la motivo, sigamos, ¿verdad? la segunda palabra que le preguntó es, development, 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 there you go, better, yes, so is research, development, research, development, there you go, research, development, mañana se lo voy a preguntar, all right, thank you so much, I'm so happy to have you in the class, y nos vemos mañana, ¿ok? solo una última preguntita, dima, 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 con Yanira, veíamos lo de la conversación, ¿verdad? y este, como usted nos dijo, háblense como comadre, y, ella me decía, vaya, preguntar, ¿cuál es el nombre? pero le digo yo, este, eso es como que nos conociéramos por primera vez, pero una comadre, es alguien que ya se conoce, ¿verdad? correcto, you can do both, podríamos hacerlo de las dos formas, ya sea que usted, se están conociendo por primera vez, o ya sea que usted simplemente está en una conversación, así que imagínense que usted está con su amiga, y lo único que cambia, es que usted va a hablar inglés, solo que digamos, quizás nosotros a veces, como decirle, repetimos bastante las cosas, por el hecho de que, hola, ¿qué tal? ¿cómo está? bien, ¿y usted? bien, ¿y dónde trabaja? en tal lugar, ¿y usted dónde trabaja? así, siento que, como que, nosotros así hablamos, ¿verdad? pero no sé si, esa es como la forma más correcta, en una conversación, americana, en una conversación americana, sí, lo único que cambia, no es repetir la misma pregunta, lo que cambia es, and you, ahí cambia la cosa, y tú, ¿verdad? como I do this, and you, oh, I do this, oh, ok, great, and then I ask another question, ¿verdad? y entonces así contestamos, y luego usted me pregunta, eso es lo más cordial, lo más cordial es que, yo te contesto, y tú me dices, and you, para revolverme la misma pregunta, ah, ok, ajá, porque eso, eso era lo que, good job, le mencionaba, and you, le decía, pero siempre vamos a repetir eso, me decía, no sé, se lo puedo cambiar, y le puedo decir, how about you, para que no se oiga repetitivo, vea, en toda la conversación, and you, and you, and you, porque se oiga bien repetitivo, cambiémoslo, en vez de decir, solamente and you, podemos decir, how about you, how about you, how about you, ¿qué es lo mismo, right? Good job, yes, good job, thank you so much, Magdalena, I'll see you tomorrow, all right? Okay. Thank you so much, bye bye, good night. Good night.